El próximo miércoles tenemos también otro tema también muy interesante, que es Caso Fortuito y Fuerza Mayor, por parte del licenciado Rafael Zámano Paracios, de Zámano Abogados, el miércoles 6 a las 11 y media, de 11 y media a 12 y media. Ahí están los links y todo. Son dos temas que sin duda son temas, tanto el que nos ocupa el día de hoy, que es un tema fundamental para las empresas, y el de Caso Fortuito, que se explica por sí misma. La siguiente, por favor. Como estos seminarios están enfocados no solamente a nuestros miembros, sino también al público en general, queremos platicar un poquito de qué es la FEMIA. La FEMIA es la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, quien es quien organiza esta serie de seminarios, de webinars, y es la asociación que agrupa a las principales industrias del sector aeroespacial nacional. Ahorita estamos cercanos a los 120 miembros y prácticamente más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país son de miembros de nuestra asociación. Si quieren dar la siguiente, por favor. Bueno, ahora me permito presentar a nuestros dos ponentes del día de hoy. Tenemos al licenciado Rolando Castellanos Macal, quien es el socio de la firma de Inintegro. Y además, con una gran trayectoria en bufetes muy prestigiados y además como consejero nacional de asociaciones tan importantes como Index y Canasintra. El licenciado tiene una gran trayectoria profesional en el tema del derecho corporativo. El licenciado Daniel Jiménez también ha tenido una trayectoria muy importante en despachos también muy prestigiados, como es Baker McKenzie. Y ahora también es socio de Inintegro. Y tiene una trayectoria como abogado laboralista también impecable. Y no me voy a extender mucho en las presentaciones, porque lo que nos interesa es precisamente el tema que nos vienen a plantear. Entonces, sin más, yo les cedo cámaras y micrófonos a nuestros expositores del día de hoy. Muchísimas gracias, Rolando. Daniel, gracias por su tiempo y por su atención para desarrollar este importante tema, que sin duda es uno de los temas torales y de mayor actualidad en estos tiempos. Muchísimas gracias, Luis, y a todo el equipo de EFEMIA. Gracias nuevamente por la oportunidad de participar en este segundo webinar. Con esta creación importante, a final de que el sector aeroespacial reviste una gran relevancia para la economía. Y, sin embargo, bueno, como todos creo que sabemos y que vivimos tiempos inéditos, tiempos no esperados, inimaginables, lejos del impacto legal y económico en temas de salud que esto pueda tener, creo que a final de cuentas todos, con independencia de la actividad y giro que desempeñemos, pues estamos involucrados en este escenario. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de conocer al sector aeroespacial porque tenemos trato o relación profesional con muchas de las empresas, inclusive son miembros de esta federación de EFEMIA. Y, bueno, queriendo en un principio entender por allá a principios del mes de marzo la posibilidad de continuar con las actividades, recordarán que cuando sale el primer decreto, pues de alguna forma venía acotado a un plazo específico, ustedes recordarán del 30 de marzo al 30 de abril. Sin embargo, su propia redacción genera incertidumbre en su poca claridad, lo que obliga a tantos abogados como ustedes mismos a tratar de interpretar y ver si ustedes cabían en muchos de los casos como una actividad especial o en el segundo de los casos como en parte de la cadena de subministro. Creo que el primer tema que pone contra la espada este sector es realmente, pues, el que no haya sido declarado la contingencia sanitaria, sino una emergencia, de tal forma, pues, que obliga, pues, en un principio al pago de los salarios íntegros. Salvo algunas empresas que ya venían pensando en un paro técnico derivado de la falta de insumos o bien por el cierre de algunas plantas a quienes ustedes surtían. Sin embargo, creo que lo que estamos viendo el día de hoy, pese al segundo decreto que ustedes conocen, que al final de cuentas no es más que una extensión en el plazo, pero que nos vuelve a dejar una condición como sector, una condición vulnerable al nuevamente dejarnos la carga y la responsabilidad patronal tanto en el pago de los salarios íntegros o, en su caso, la negociación de un porcentaje del mismo con un espíritu de supervivencia y de poder conservar los trabajos. Entonces, podemos comentar por empresas con las que elaboramos de este sector que por desgracia, pues, ya hemos empezado a colaborar en los recortes masivos y cosa que no quisiéramos que ocurrera, sin embargo, son realidades y también sabemos que lejos del tema de salud, que son temas que vamos a ver ahorita desde su ámbito estrictamente laboral, tiene una gran connotación económica que en un principio no podíamos, tal vez, visualizar, creo que el tema más inmediato de parte de los dirigentes o funcionarios de las empresas era solucionar lo más inmediato, era cómo poder suspender las actividades si no tengo cabida como esencial o como cadena de suministro. Pero la segunda gran pregunta es cómo le hago con los trabajadores. Los mando a su casa en una labor de home office cuando en sus plantas, en la mayoría de los casos, no aplique ese concepto de trabajo. Y el tema es, primero me voy de aquí al 30 de mayo, al 30 de abril, y después, pues, ya sabemos, al 30 de mayo, salvo que esto, pues, vuelva a cambiar y el tiempo vuelva a prolongarse. Lo que vamos a tratar el día de hoy, y precisamente la razón por lo que nos acompaña a Daniel Jiménez, quien es el socio titular de la práctica laboral de nuestro despacho, es comentar un poquito tanto el escenario que tenemos ahorita, que ya estamos viviendo, y lo que se viene. Que creo que aquí nosotros como sector deberemos ir previendo los diversos escenarios, en este caso, lo que vamos a platicar el día de hoy, en el acto laboral. Porque inclusive, ustedes dirán, bueno, ¿cómo le hago para, si no tengo los trabajadores, cómo le hago para negociar un porcentaje? Es decir, hay muchos asegúnes que es la parte de lo que hoy les vamos a platicar. Y bueno, agradecemos su tiempo y ojalá que esta plática no resulte muy acardonada y les sirva para la toma de decisiones. Gracias nuevamente por la oportunidad. Estaremos atentos también para todas las preguntas e inquietudes que ustedes así deseen plantear. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Rolando. Mejor introducción no puede haber antes que cualquier cosa. Yo quiero agradecer de una manera muy honesta a FEMIA por este espacio que nos brindan en este ejercicio, que sin duda alguna, bueno, esperemos aporte algo a lo ya tan conocido, por tanta información que se ha recibido desde el pasado 18 de marzo, y derivado precisamente de esta situación que nos acoge. Y que de alguna forma, bueno, hemos encontrado un área de oportunidad, estamos ahorita en el previo a la reunión, a ingresar todos ante esta situación de emergencia. Alguien lo tiene que hacer, indiscutiblemente, bueno, nos toca a nosotros poner el frente a esta situación y en el afán de encontrar propuestas, es que hemos encontrado la forma de afrontar esta situación que nos acoge. Indiscutiblemente, bueno, es una situación inédita. Es algo, yo creo que ninguno de los que está en este foro en algún momento, ni siquiera había previsto afrontar en alguna ocasión desde el punto de vista personal, familiar y mucho menos profesional. Pero bueno, estamos ante ello y ante tal situación tenemos que encontrar la forma de salir adelante. Gracias de nuevo, FEMIA. Gracias, Luis. Gracias por este espacio. Y más que una plática, yo quisiera enfocarme a hacer una cronología de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos como sector aeroespacial específicamente. Y en ese afán, si me permiten, hemos preparado una muy sencilla presentación que vamos a compartir con ustedes. Y al final, si alguien desea que lo puedan tener, vamos a compartirlo. Enrique nos apoyará al final con esto. Y bueno, vamos a dar inicio. Entiendo que habrá un momento al terminar esta intervención de preguntas y respuestas con el afán de si hubiera la posibilidad de aportar en relación a ellas. Estamos a la orden. Hemos titulado esta plática, insisto, no es ninguna conferencia ni mucho menos, esta plática como las relaciones laborales y sus implicaciones ante la contingencia, perdón, ante la emergencia del COVID-19. Enrique, por favor, la siguiente. Y como lo decíamos al momento, vamos a hacer un antecedente y vamos a revisar de dónde venimos. Recordamos todos que puntualmente el 24 de marzo, el gobierno federal, mediante el instrumento por todos conocidos, Diario Oficial de la Federación, emite un acuerdo, un acuerdo en el que se establecen todas las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad. Nos topamos ante algo inédito, ante algo que, ya lo dije, creo que jamás hubiéramos estado ocupados en atender con excepción de las eventualidades que se presentaron por ahí en el 2008-2009 con el famoso H1N1. Y bueno, entendemos que como instrucciones directas y específicas que emite la autoridad federal sanitaria por conducto de los organismos y entidades que más adelante veremos, se empiezan a establecer una serie de reglas, reglas que en lo personal y en el ámbito familiar estamos obligados a acatar, pero lo complejo de esta situación, lo complejo de estas direcciones es precisamente que va más allá y ya invade nuestra esfera profesional desde el punto de vista de nuestro país. Desde el inicio, cuando se establece el que, como regla, evitar la asistencia a los centros de trabajo. Bueno, ¿qué estamos ante? ¿En qué situación estamos presenciando las instrucciones del gobierno federal? Evitar la asistencia a los centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos. La protección directa e inmediata, en principio, a todas aquellas personas mayores de 65 años y grupos de personas con riesgo. Bueno, son situaciones, son términos novedosos que para el día al día de nuestra operación resultan difíciles de entender y conforme va evolucionando la información que se va generando, hemos, creo que coincidimos todos, hemos ido encontrando una forma de hacer prensa de eso. Bueno, posteriormente, bueno, viene una afectación indiscutiblemente a la modificación de las relaciones de trabajo que se venían cotidianamente implementando en los centros de negocio y como consecuencia de ello, para poder hacer frente ante estas situaciones o instrucciones derivadas de los acuerdos divididos por las autoridades, viene la forma de modificación de nuestras condiciones de las relaciones de trabajo. Surge a la luz formas o propuestas de hacer frente a las relaciones laborales como son los permisos sin goce de sueldo, con goce de sueldo, afectación directa a las prestaciones de trabajo y modificación a la normatividad que cotidianamente se venían implementando. La protección, ya se dijo, a los grupos vulnerables, entre los que están incluidos las mujeres embarazadas o que se encuentran en periodo de lactancia y los menores de cinco años. Hay algo que hay que destacar, creo que todos coincidimos, que tuvo un común denominador en las instrucciones que desde inicio el gobierno federal impuso o ordenó en acatamiento. La no claridad en cuanto a sus disposiciones nos lleva a detenernos en el camino y buscar la forma de qué o de qué forma vamos a hacer frente a esa situación. Cuando hablaba inicialmente el decreto del 24 de marzo de la protección de menores de cinco años hilado directamente a la protección y salvaguarda de grupos vulnerables, entramos en cuestionamiento y empiezan a llover una infinidad de consultas en relación a este punto. Bueno, es lógico que en los centros de trabajo no se emplean a universo de personas bajo esta condición. Al final del día y con la evolución de las emisiones de los acuerdos y disposiciones federales, pudimos entender o tratamos de entender que esta disposición expresamente iba encaminada a las guarderías, en donde se concentraban este grupo de universos de menores de cinco años, que indiscutiblemente, bueno, como grupos de mayor vulnerabilidad, el gobierno federal anotó especial cuidado para su propósito. Parte de este acuerdo nos hablaba de suspender de manera temporal las actividades en los sectores públicos, sociales y privados, involucrar la concentración física, el tránsito y el desplazamiento de personas. He echado esta primera instrucción o este primer acuerdo hasta el pasado 19 de abril del 2020, y donde además de todo esto, señalaba la prohibición de alguna manera de concentrar a grupos mayores de 100 personas. Ya lo dije, entramos o nos encontramos ante la presencia de disposiciones que indiscutiblemente iban en contra del cotidiano desarrollo de nuestras actividades en los centros de negocio. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿O qué se propone? ¿O qué se propuso en su momento para poder hacer frente a esto? Siguiente, Enrique, por favor. Tomamos la decisión como negocio de hacer o tratar de diseñar, de acuerdo a cada operación en particular, escenarios de mitigación en cuanto a la operatividad del negocio y cumplimiento estricto en la medida de las posibilidades de las disposiciones sanitarias emitidas por la autoridad. Aquí hay algo en lo que yo quiero concentrarme y quiero destacar. Recordemos que todas estas disposiciones, todas estas instrucciones que fueron emitidas por parte del gobierno federal iban directamente o como principal objetivo a la protección y cuidado de la salud de nuestros colaboradores. Ya está visto que en agrupaciones de mayores grupos de personas la congregación o el esparcimiento de la pandemia puede ser de mayores implicaciones y es por eso que el gobierno federal se enfoca a la protección directa de la salud de los colaboradores en los centros de negocio. Esa situación indiscutiblemente pone a las empresas en una declaración de emergencia en cuanto a la posibilidad de seguir laborando o no de conformidad a todos los escenarios contactuales que ya tenían para ese efecto, lo que implicaba una suspensión en alto en el camino para seguir con los proyectos de negocio. Posteriormente, el 30 de mayo se dicta otro acuerdo en el que se destaca la declaratoria de emergencia sanitaria. En el transcurso de estas láminas ustedes podrán advertir que nos hemos ocupado de destacarlo con mayúsculas y temitas la frase de emergencia sanitaria. Lo comentábamos antes de empezar en esta plática que el gobierno federal definitivamente estudió de una manera muy particular y muy cautelosa la forma en que implementaría todas las estrategias para hacer frente a esta situación de emergencia que tiene asolado a todo el mundo, inclusive incluyendo al propio México. El hecho de que emitiera o se acogiera las disposiciones que puntualmente establece la ley federal de trabajo en sus artículos 42 bis, en su artículo 427 y en su artículo 429, el que puntualmente habla en su fracción cuarta sobre la suspensión temporal de las relaciones de trabajo sin necesidad de hacerlas de conocimiento de la autoridad laboral competente en forma inmediata y a cambio del pago de un salario mínimo. Eso ponía en jaque indiscutiblemente desde el punto de vista político al gobierno federal. Por esa razón es que coincidimos en los diferentes foros en los que hemos estado, en los diferentes análisis que hemos llevado a cabo, de que el gobierno encuentra la forma de dar la vuelta a esa hipótesis jurídica que hubiera generado de manera indiscutible un problema mayúsculo al gobierno en la actual aplicación a esta situación que tenemos al día de hoy. Por eso se toma la decisión de una manera muy estudiada el lenguaje en el que ellos han basado esta afronta de esta situación en emitir una emergencia y no una competencia. Derivado de ello, a la postra encontramos que basan jurídicamente en cuanto a la forma de determinar las relaciones laborales y sus implicaciones futuras y cómo llevar a cabo las mismas en un estado de caso fortuito o fuerza mayor, que estoy cierto también ya ha sido abordado por ustedes y del todo conocido el afán de establecer la forma puntual de hacer frente a esta emergencia. Siguiente, Enrique, por favor. A la postre, como lo dije, bueno, el 21 de marzo se emite otro acuerdo por el cual puntualiza todas aquellas ramas de la industria, del sector privado, que son declaradas o consideradas como esenciales y las que no son consideradas como esenciales. Ojo, para hacer frente a la mitigación de la emergencia sanitaria y ordena el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia, la suspensión inmediata a partir del periodo que va del 30 de marzo al pasado 30 de abril, de todas aquellas actividades de la industria que no son determinadas como esenciales. Y se considera como esenciales, todas aquellas lo destacamos, son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las de actividades de la red médica. Y aquí surge un escenario sumamente interesante que, en base a esta disposición federal, infinidad de empresas del sector público trataron de hacer ancla para buscar la forma de seguir operando. Unas con justa razón, otras sin la misma razón. Y bueno, atendiendo al decreto federal, eran determinadas como ramas esenciales, todas aquellas necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo a todo aquel sistema nacional de salud. Aquí lo destaco, como la misma presentación lo señala, también las que participan en su abasto, servicio y proveeduría, entre las que se destacan el sector farmacéutico, las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana. Ojo, también todas aquellas consideradas dentro del sector fundamental de la economía, como son financieras y todas las que se señalan. El mismo decreto, el 31 de marzo, señala que las necesarias como esenciales son, para las necesarias para hacer una conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegure la producción y distribución de servicios indispensables, actividades cuya suspensión pueda tener efectos y reventos. Es del todo conocido que, al ser conocedores de esta disposición emitida por el decreto que he mencionado, tratamos de hacer una pausa en el camino y revisar si efectivamente las actividades a las que infinidad de negocios se dedicaban, pudieran o no entrar dentro de esta misma ordenanza que ha emitido la autoridad federal. El sector aeroespacial no es ajeno a esta situación y entendemos que, como el sector esencial de operatividad a nivel nacional, en muchos de los casos pudiera ser considerado como esencial para dar continuidad o mitigar la situación de emergencia por su sola actividad y desempeño. Y por esa razón, bueno, hemos encontrado que hubo empresas que trataron de acreditarlo con las cartas correspondientes ante las autoridades federales y un fenómeno al que nos hemos encontrado en el transcurso de estos días ha encaminado precisamente a la no respuesta a las mismas disposiciones que el gobierno federal puso sobre la mesa para señalar los procedimientos en cuanto a poder considerarlas como esenciales son. Creo que todos somos o coincidimos en el sentido de que se han formulado solicitudes formales a la misma Secretaría de Salud Federal, Secretaría de Economía Federal, Secretaría del Trabajo, incluso la misma Secretaría de Gobernación, y no se ha encontrado la forma de obtener una respuesta favorable en cuanto a la de la. de si son o no actividades esenciales y como consecuencia de ello dar continuidad a las actividades que se vienen desarrollando. Lo dije al principio de esta plática, es uno de los fenómenos que hemos encontrado en cuanto a la poca información, la nula respuesta por parte de las autoridades federales para obtener la validación de si somos o no considerados como sector aeroespacial de los esenciales para hacer frente a la mitigación de esta emergencia sanitaria. Siguiente, Enrique, por favor. Bien, posteriormente, el 6 de abril se emite otro acuerdo federal en el que se establecen los lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos C y D de la fracción segunda del artículo primero del acuerdo en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Y aquí nos permitimos destacar a manera de poderlo ejemplificar que se determinó como actividades por actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación las referidas en las partes finales del inciso C fracción 2 y todas aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio así como los servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores públicos priorizados. Revisamos de una manera puntual esta disposición y sin querer decir que pudiera tener algún tinte desde el punto de vista político encontramos que eran excepcionalmente las empresas que pudieran entrar dentro de su puesto establecido por el mismo decreto emitido por la autoridad federal con las condicionantes de que fueran a beneficiar esos tres supuestos que la misma autoridad federal señaló o puntualizó con respecto a la industria del acero del cemento y del vidrio en cuanto a los proyectos que conocemos trascendencia nacional emitidos por este gobierno federal seguimos con el avance de las emisiones de los acuerdos y disposiciones de gobierno federal y encontramos también que no hay una claridad en cuanto a la evolución de los siguientes enrique por favor posteriormente se emite el diverso acuerdo del 21 de abril en el cual se amplía y viene como una como un golpe adicional a toda la incertidumbre que actualmente está viviendo el sector privado en cuanto a la duplicidad de la ampliación del término de las actividades presenciales que va hasta el 30 de mayo va corriendo también lo comentamos en su momento se ve una disposición o se alcanza a leer la posibilidad de poder levantar ese estado de suspensión en cuanto a la puntualización que hace la autoridad federal al señalar que aquellos municipios de nula o baja intensidad de transmisión dejarán de implementarse las medidas a partir del 18 de mayo del 2020 quedando de nueva cuenta a la disposición de la designación que el mismo gobierno haga en cuanto a esos municipios de baja o nula intensidad de transmisión tiene también dentro de este mismo acuerdo el señalamiento de la extensión en cuanto a los grupos vulnerables o de alto riesgo que se mantiene hasta nueva disposición lo que también viene a generar o a dar continuidad al mismo estado de presión que los empleadores o las empresas tienen en cuanto a ese universo de grupos de personas vulnerables bueno surge ahora la necesidad de involucrar de alguna manera directa a los gobiernos de los estados autoridades sanitarias también para el efecto de poder dar continuidad a la mitigación de la emergencia sanitaria que siguiente por favor de una manera muy puntual quisiéramos señalar que es una declaratoria de emergencia sanitaria como lo dijo la misma autoridad secretaria de salud cuando se trate de circunstancias biológicas que ponen en riesgo la salud pública el consejo de salud y unidad general puede emitir diversas medidas para mitigar el contagio de determinada enfermedad y salvaguardar a los gobernados estas disposiciones bueno lo hemos sabido ya se emiten por conducto de un instrumento que es de alcance a nivel nacional como es el mismo diario oficial de la federación en el cual se vienen publicando de manera detallada el objeto la violación y la manera de aplicar las medidas emitidas por la autoridad ¿quiénes son las autoridades sanitarias en México? en principio de cuentas y en orden jerárquico el presidente de la república seguido por el consejo de salubridad la secretaría de salud y los gobiernos de las entidades generales aquí hago una pausa en cuanto a este comentario surge el pasado 30 de marzo cuando el gobierno del estado de Chihuahua en el periódico oficial del estado las recomendaciones de manera muy particular en lo que hace esta entidad federativa y emite una serie de disposiciones en cumplimiento o reforzamiento a las medidas sanitarias esto viene a generar una serie de 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 discusión en cuanto a qué disposiciones serían las que los los gobernados los mismos empleadores y la industria tendrían que acatar si las emitidas por el gobierno federal por conducto de la el consejo de salud general o bien la emitida en este caso particular por este gobierno recordemos que los mismos gobiernos de los estados como ese de Chihuahua a manera de ejemplo ya lo dije es forma parte de las autoridades sanitarias en México y lo que se hizo en el caso particular fue únicamente la emisión de medidas a manera de cumplimiento obligatorio sobre el reforzamiento de las situaciones de carácter sanitario no vienen a sufrir de ninguna manera las disposiciones emitidas por el gobierno federal sino simplemente a reforzar todas aquellas que han sido emitidas por la autoridad siguiente Enrique por favor el consejo de salud general mediante decreto el 30 de marzo del 2020 establece el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de la enfermedad generada por el gobierno ya lo dijimos y repito no es ajeno a la actividad que ustedes ya han venido desarrollando y haciendo frente a esta situación pero bueno nos pone a pensar sobre qué posición debe tomar el empleador el negocio con sus trabajadores de manera interna y aquí nos remitimos a las formas de proceder de conformidad a lo que la misma disposición federal señaló en cumplimiento a la ley federal ante la ausencia de una emisión lo dijo ya mi socio Rolando al principio de esta práctica manera de introducción ante la ausencia de la emisión de una contingencia sanitaria excluye la posibilidad de hacer el pago de un salario mínimo y da como consecuencia o obliga a las partes a tomar la iniciativa de hacer la suspensión inmediata de las actividades y relaciones de trabajo para que los empleadores en el momento al cuidado de su salud mediante la suspensión de actividades a cambio de pago de salarios íntegros como es el que corresponde a los grupos vulnerables y ante la posibilidad o imposibilidad de hacer frente también a la no generación de producto en muchos casos a la suspensión y cierre temporal del centro de negocio a encontrar alternativas o formas de hacer frente desde el punto de vista financiero a esta situación ¿qué sucede como consecuencia de esto? bueno las empresas tienen que regresar a sus corporativos y buscar la forma de diseñar estrategias o acciones para hacer frente primero que todo a la salvaguardia y protección de su fuerza laboral sin descuidar indiscutiblemente en la mayoría de lo posible el pago de sus salarios y prestaciones que como sabemos bueno constitucionalmente son irrenunciables y son protegidos y la misma ley fea de trabajo así lo prevé sin embargo ante la imposibilidad de hacer frente a algo imposible como es el contar financieramente con recursos para sostener una plantilla de trabajadores que puede ir desde cientos hasta miles la imposibilidad de hacer pago de salarios en el sistema ¿qué nos ofrece la ley fea de trabajo en cuanto a esta esta situación? bueno la posibilidad lo dice el mismo artículo 427 en sus diferentes fracciones de entrar a una suspensión temporal de actividades de trabajo por casos ajenos o son al centro de negocios y diseñar estrategias como son la implementación de convenios para suspender actividades lo dije ya tratando de afectar lo menos posible las prestaciones de los trabajadores pero no hay que pasar por alto tampoco que la misma autoridad federal se tardó para hacerlo pero al final del día por presiones de carácter general tomó la decisión de salir a la luz y decir es tan importante el proteger y salvaguardar a los trabajadores como es importante proteger también la fuente de negocios la fuente de trabajo la industria al patrón ante esa posibilidad la misma autoridad secretaria del trabajo en su momento propuso como alternativa el acuerdo la negociación el consenso la posibilidad de que las dos partes se sentaran a tratar de encontrar la forma de hacer frente desde el punto de vista técnico desde el punto de vista legal con las obligaciones que tiene cada una de las partes hacia con la imposibilidad lo dije ya de hacer el pago de salarios de manera íntegra da la oportunidad de implementar estrategias como son convenios convenios que pueden ir desde la modificación de las jornadas de trabajo hasta la afectación en cuanto al porcentaje de percepción de salarios lógicamente consentidos por los mismos trabajadores que en algunos de los casos o en otros no pueden ser depositados ante la junta de conciliación en el afán de hacer de su conocimiento las mismas disposiciones que la ley está eso es hacia el interior hacia el exterior bueno cuál es la posición de los centros de negocio cuál es la posición de las empresas para con sus clientes y aquí lo que encontramos es también como fue el primer caso la posibilidad de hacer frente de conformidad a las leyes aplicables al caso particular como puede ser la relativa al aspecto mercantil la relativa al aspecto fiscal en cuanto a todos aquellos compromisos desde el punto de vista contractual que pueda tener el negocio hacia con sus proveedores hacia con sus prestadores de servicio hacia con terceros con quien tenga obligaciones que cumplir y pactar con anterioridad y ante la imposibilidad de generar riqueza derivado de la suspensión temporal de actividades de trabajo bueno ver la forma de encontrar las las posibilidades de de hacer frente hacia esas las posibilidades de la enrique por favor bien cuáles son las implicaciones técnicas respecto a el pronunciamiento de la autoridad federal en principio ya lo he dicho y lo he repetido y lo destaco insisto con mayúsculas y legritas la frase o palabra emergencia sanitaria derivado de lo que ya se comentó en el afán de cumplir con todas las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad me regreso y no pasemos por alto que el objetivo primordial de esto es salvaguardar la salud y la integridad de los trabajadores se comentó posteriormente tratando procurando en lo posible también de salvaguardar la fuente de trabajo y el mismo negocio la inversión de actividades no esenciales es algo que nos ha traído de cabeza y vuelto locos a casi la mayoría de los negocios que no entramos dentro de la esencialidad marcada por las mismas autoridades y el resguardo inmediato de los grupos vulnerables derivado de esto se ha generado entre empleadores y empleados la posibilidad de encontrar o buscar acuerdos lo dije ya para dar continuidad a las formas de trabajo en muchos negocios existe la posibilidad de seguir haciendo trabajo a distancia aquí me permito comentar que la ley fea de trabajo no prevé ni establece ni señala el famoso home office es un tecnicismo que se ha venido implementando manejando pero sí la posibilidad de modificar una de las condiciones de trabajo como es el trabajo a distancia lo que se requiere y seguramente así lo han hecho la mayoría de los participantes en sus negocios en este foro mediante la formalización de la suscripción de un convenio para definir los términos de cómo llevarse a cabo esta actividad de trabajo a distancia en otras condiciones en estos casos las condiciones económicas de las empresas lo ameriten la terminación de la relación laboral mediante el pago de las empresas es una de las preguntas también que frecuentemente se ha generado en el ámbito de las consultorías si pueden las empresas por razones obvias de no poder sostener la plantilla laboral proceder a terminaciones en cuanto a su grupo de colaboradores la respuesta es sí seguramente ustedes lo saben también ya y bueno ante la posibilidad de dar cumplimiento estricto a las indemnizaciones o a los términos de la ley federal de trabajo establece para tal efecto en cuanto a terminaciones de las relaciones laborales si hay posibilidades o existen las posibilidades siguientes de hacerlo así de la colaboración de colaboradores creo que no somos ajenos ninguno de los que estamos aquí a la vuelta de la evolución de esta situación de emergencia que en muchos casos ya se ha llegado a la necesidad de reducir las plantillas de trabajadores mediante los procesos que la misma ley federal de trabajo establece como son el pago de las indemnizaciones otra de las disposiciones es que si el patrón está facultado para realizar exámenes médicos a sus trabajadores lo dice la misma ley federal de trabajo y es un hecho que sí cuanto a la posibilidad de poder hacer frente a detectar y proteger a los colaboradores de aquellas empresas que siguen laborando como actividades esenciales y salvaguardar al mayor grupo de colaboradores que se encuentren activamente ejecutando su trabajo que te explique por favor muy bien aquí después de toda esta evolución de información surge en el diario oficial de la federación del pasado 8 de abril que emite la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo decimos de manera muy coloquial una luz al final del túnel sobre todo para el sector aeroespacial y de transporte se emite el acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales de competencia estricta de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco de atención de emergencias y en materia en las diversas materias que acuerda o destaca el mismo acuerdo del diario oficial del pasado 8 de abril se destaca en materia de infraestructura en materia de transporte esto es de la industria aérea ferroviaria autotransporte federal marítimo en materia de operación portuaria y en materia de comunicación Siguiente Enrique por favor a manera de poder puntualizar lo que al grupo corresponde nos permitimos destacar que el acuerdo habla sobre aquellas actividades que desde el punto de vista para la necesidad o funcionamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son determinadas como esenciales o no Siguiente Enrique sin ayudas con la que para poder determinar todas aquellas en materia de transporte del ramo aéreo que son consideradas esenciales de conformidad al acuerdo emitido por la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hace una descripción puntual de todas aquellas actividades como son certificados de vuelo seguro certificados de exportación y aeronavegabilidad en cuanto a todas y cada una de las características de actividades esenciales que considera la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes son esenciales de conformidad a la necesidad de la Secretaría para hacer frente a la mitigación de la emergencia sanitaria de aquí encontramos como cascada la necesidad de que por conducto de varias empresas del ramo que nos ocupa tratar de no quiero decir utilizar la palabra convencer sino tratar de exponer con elementos de prueba y evidencias que muchos de las empresas del sector aeroespacial que seguro estoy así se confirmó ya por parte de muchos de los participantes en este foro trataron de poner ante la Autoridad Federal Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Complicaciones Federales que son parte de la cadena de la esencialidad pero hay un fenómeno con el que nos hemos encontrado que no ha permitido que esta situación pueda definirse de una manera muy objetiva y cierta los procedimientos se han agotado las exposiciones y presentación de solicitudes por parte de los de las empresas siguiendo los lineamientos establecidos sin embargo no se ha obtenido de una manera objetiva clara en tiempo la respuesta por parte de las autoridades para poder determinar o no si son consideradas como esenciales que permitieran la continuidad de las operaciones de los de los es un problema con el que nos hemos encontrado a título personal como asesores de varias empresas a nivel nacional en las que cumpliendo con todos los requisitos documentos y demás se han presentado en tiempo y bajo los conductos que la misma autoridad federal determinó las solicitudes para exponer que forman parte precisamente de esa cadena de esencialidad que al final del día lo repito no se ha encontrado la respuesta por parte de las autoridades y ha llevado a que los centros de trabajo sigan en ese estado de incertidumbre que nos posicionó desde el inicio de esta declaratoria de emergencia se comentaba al principio de este foro la posibilidad por presiones de carácter internacional por presiones de carácter del sector privado hacia las autoridades federales y sobre todo del primero de los mencionados la posibilidad de poder reanudar actividades en cuanto al sector de transporte aeronáutica incluso al mismo sector industrial de las maquiladoras pero bueno todo es incierto no hay nada claro hasta el día de hoy que nos va a llevar a determinar como un kick off el que a la vuelta de la semana que entra podamos determinar si existió o no la posibilidad formalmente o autorización de reanudar actividades en cuanto a la competencia de cada de la semana que se sugiere y es algo que nosotros hemos venido haciendo como parte de la gestoría de servicios que brindamos continuar con todas las posibilidades de seguir tocando puertas agotar los daños necesarios para impulsar nuestras solicitudes en la búsqueda de poder obtener las respuestas que necesitamos para que pudiéramos ser considerados como especiales y activar y reanudar nuestras actividades desde el punto de vista profesional siguiente por favor en tu y bueno un fenómeno por el que seguramente también ustedes están al día de hoy a las alturas de esta evolución familiarizados es precisamente el tema de las inspecciones extraordinarias por emergencia por la autoridad tanto federal como además de la imposición forzosa porque no ha sido más que de esa forma de infinidad de centros de negocios por no ser consideradas de los especiales nos vemos también con la necesidad de afrontar este tipo de diligencias que pareciera un afán persecutorio la misma autoridad ha iniciado de días para atrás en cuanto a los centros de negocios por conjunto de la misma Secretaría de Trabajo y Comisión Social y la Secretaría de Salud incluso tuvimos también la posibilidad de afrontar una revisión por parte de gobernación en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias que debería llevarse a cabo en la función hay una serie de requisitos hay una serie de documentos que se supiere o hemos estado nosotros analizando pudiera el centro de trabajo tener de manera puntual preparados para hacer frente en caso de que sean de las señaladas como esenciales o las que sean señaladas como no esenciales que pudieran estar preparados para atender este tipo de diligencias por parte de las autoridades siguiente por favor Enrique y hablamos sobre aquellas siguiente por favor gracias hablamos sobre aquellas inspecciones extraordinarias sobre condiciones de salud llevadas a cabo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la misma Secretaría de Salud enumeramos un catálogo de documentos y requisitos que con mucho gusto podemos compartir con ustedes que puedan estar preparados para hacer frente a este tipo de revisiones que no son más que eso por parte de la autoridad que llevarán al cumplimiento de las observaciones que pueda llegar a ser la misma autoridad SPS o de Salud Secretaría de Salud para no estar dentro de la posibilidad de sanciones adicionales en cuanto al cumplimiento de las medidas siguiente por favor lo decíamos ahorita aspectos relevantes que se ha dedicado la autoridad federal a revisar en las inspecciones extraordinarias son aquellas que van encaminadas a la verificación en el centro de trabajo desde cómo funciona si el establecimiento cuenta o no con accesos y que este cuente con toma de temperaturas espacios para almacenamiento de insumos aditamentos para la sanización de calzado aquellas actividades y tareas que seguro estoy en el gran número de casos de los que aquí participan de los que aquí haciendo cumplimiento si es importante estar al cumplimiento insisto para estar al margen de posibilidades de posibilidades de los que aquí en el que aquí es bueno entendemos que la agenda de este foro está diseñada para también poder llevar a cabo un foro de preguntas y respuestas y estamos a sus órdenes si lo consideran para proceder en este aspecto. Muchas gracias licenciado, muchas gracias Rolando, Daniel en este momento abrimos como cuatro hultos ya mañana los traigo el foro para preguntas y respuestas le rogamos que por favor las preguntas y respuestas si las pueden hacer por el chat de la plataforma en lugar de abrir su micrófono sería lo más adecuado y nosotros de aquí las administramos si gustan hacer preguntas adelante hay pregunta View Laser pregunta si hay alguna restricción específica para el personal de aeropuertos licenciado Daniel Rolando hay alguna restricción específica para personal de aeropuertos hay alguna restricción específica para personal de aeropuertos bien consideramos que forma parte de 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 la cadena de esencialidad que por razones obvias debe de seguir operando yo no tengo conocimiento de que además de las obligatorias desde el punto de vista sanitario deben de tener un cumplimiento estricto haya adicionales como como un puerto aéreo en el que por razones obvias de transporte de mismos suministros médicos requeridos a nivel nacional puedan ser necesarias para la recepción y transporte tanto de personal como de insumos para hacer frente a esta disposición nada más y nada menos fue noticia a nivel estado el día de hoy llegó un avión hércules de la fuerza aérea mexicana a la ciudad de chihuahua con insumos se hablaba de manera muy puntualizada el transporte de camillas de insumos médicos para hacer frente a esta situación y creo que particularmente para la industria o los puertos aéreos como es el caso de la pregunta particularmente no creo que haya alguna restricción en particular perfecto aquí hay otra pregunta de julio rodríguez nos pregunta si las inspecciones ya iniciaron y si hay algún criterio si van por zonas o es aleatorio si están yendo por ciertos parques industriales o zonas industriales o por empresas familiares o por tamaños de empresas cual ustedes saben si ya iniciaron las inspecciones y si hay algún criterio de inspección que se esté llevando o alguna tendencia de de inspección julio rodríguez buenas tardes si la respuesta es si las inspecciones ya empezaron desde la semana pasada consideramos que que era algo en la en la que el gobierno federal no iba a actuar de manera tan inmediata y bueno la sorpresa para muchos fue que fue todo lo contrario con ello resultan ser aleatorias en plazas como como la que nos ocupa en donde físicamente estamos nosotros que podemos ubicar entre cinco o seis parques industriales hemos conocido por información que se ha compartido el sector que van de zonas en zonas y especialmente fueron observadas o revisadas las del ramo del sector paquilador creo que tenían perfectamente muy bien identificadas cuáles son aquellas que deberían de seguir continuando con sus operaciones por ser consideradas como esenciales y en base a eso la tendencia nos ha enseñado la información que hemos obtenido que efectivamente se enfocaron a visitar empresas consideradas como no esenciales no operaciones y no operaciones hay que decirlo con todas sus letras lo dijo la misma secretaria del trabajo en conferencia de prensa hoy en la mañana la secretaria del trabajo federal del universo total de las empresas a nivel nacional solamente el 6% de las mismas son las que se han negado aun cuando son determinados no esenciales al no acatamiento de cierre sabemos que el ejercicio ha sido por parte de la autoridad en principio de cuentas hacer una cordial invitación para poder suspender actividades y en el caso de que encontraran un no como respuesta bueno se invitaría un procedimiento o una inspección formalmente como lo marca el propio procedimiento administrativo de la secretaria del trabajo pero si ya empezaron hay unas empresas que si han sido cobradas hay otras empresas no del ramo aquilador ellas que han sido o giros de otro de otro de otro de otra rama que han sido ordenadas obligatorias otra pregunta de Maru López dice con los cambios en la ley federal del trabajo sobre las sobre el cambio en consideraciones sindicales y al mismo tiempo estos impactos en salarios y en terminaciones laborales que se podrían realizar ¿cuál es su proyección de la estabilidad laboral en los próximos meses en México? Bueno curiosamente es una muy buena pregunta curiosamente el pasado primero de mayo se pide un año del aniversario de la entrada en vigor de esta reforma laboral se visualiza un futuro complicado un futuro incierto si bien es cierto la propuesta a esta reforma de la ley federal trabajo era enfocada a la libre sindicalización y todo lo que probablemente llevaba con ello creo que esta situación de la emergencia viene a adicionar un elemento mucho más complicado creo que vienen tiempos que no hubiéramos imaginado desde el punto de vista social desde el punto de vista político hay que decirlo también desde el punto de vista de las relaciones laborales hoy por la mañana la secretaria del trabajo del estado anunciaba un tsunami un tsunami de posibles demandas laborales creo que estamos ante el antecedente de una situación sumamente complicada de impartición de justicia desde el punto de vista laboral que como ingrediente al acomodo de la reforma de la red federal trabajo con esta situación de emergencia indiscutiblemente será un escenario muy complejo que con el transcurso del tiempo iremos encontrando la forma de hacer frente hacia todo ello muy bien Antonio Avendaño y regreso un poquito al tema de las inspecciones dice el procedimiento de inspección si te considera no esencial te invita a cerrar pero no te multan o te cierran y te multan o cuál es la norma y cuál es la situación ahí si Luis Antonio bueno hemos encontrado y hemos sabido que cada estado cada autoridad secretaría de cada entidad federativa ha actuado de alguna manera diferente al final del día coincidimos también y ha sido el caso muy particular de que bajo la primera visita que pueda tener el centro de negocios de los auditores de los inspectores es bajo una invitación al cierre ante esa situación si el centro de negocios acata esa invitación al cierre en automático o si mal no recuerdo estará por concluido esa revisión que de manera particular se llevó al centro de negocios pero si hubiera o si existe la reiteración por parte de la empresa cuando se dio la invitación a cerrar y esta no cumplió entonces si viene formalmente una revisión bajo el procedimiento administrativo que marca la misma seguridad del trabajo con el anuncio de las medidas o sanciones como son desde la amonestación el cierre el forzoso las multas que van desde 500 hasta un millón de pesos traducidos en UMAS incluso también hasta responsabilidad de carácter penal para el representante legal de la compañía en caso de no acatamiento a las instrucciones o disposiciones de la misma autoridad en cuanto a las inspecciones Muy bien las una última pregunta que en realidad son dos de Eduardo dice bajo la extensión de la bajo la extensión del acuerdo hasta el 30 de mayo aplica el concepto de salario de un salario mínimo y la segunda pregunta es para los empleados en población en riesgo también aplica la opción de un convenio o deben recibir el salario íntegro bien me voy con la primera pregunta la hipótesis de pago de un salario mínimo no llegó hemos analizado creo que ustedes están ciertos de que de que no llegará para que mágicamente pudiera considerarse la obligación de pago de un salario mínimo tendría forzosamente desde el punto de vista técnico que haberse una una contingencia sanitaria lo dice el propio artículo 427 que nos remite al 429 de la ley federal trabajo y como lo dije al principio de esta plática bueno el gobierno federal de una manera muy cautelosa y de una manera muy estudiada emite una declaratoria de emergencia y no competencia ese supuesto legal de pago de salarios o pago de un salario mínimo por un periodo de 30 días no llegó hay versiones encontradas hay hubo empresas o hay empresas que se dedicaron a contravenir esa disposición bajo un riesgo medido creo yo y lo hemos analizado mis socios con un servidor de poder incluso impugnar el día de mañana ante la misma el mismo poder judicial federal la posibilidad de acatarse o ceñirse a la posibilidad del pago de salario por un mes poderlo rebatir o poderlo sostener conformidad a la emisión de las de los decretos federales día de mañana ante tribunales pero hemos concluido también que hay un riesgo inminente no quiero entrar a decir que por cuestión política pero no puedo dejar de decirlo de que la misma Suprema Corte de Justicia el día de mañana pueda emitir fallos que no vayan acorde a lo que técnicamente nosotros consideramos pueda ser ese supuesto no llegó no está vigente y por lo que hemos visto se ve complicado que no vaya llegando en cuanto a la segunda parte de la pregunta también también aplica la opción de un convenio o debe recibir salario íntegro de la población de riesgo bueno se duplica la dosis lo dijimos desde el principio se duplica la dosis para ese universo de personas protegidas la instrucción o el decreto es sumamente claro en cuanto al aseguramiento inmediato de la integridad de esas personas se reduce incluso del inicial decreto de 65 a 60 años la protección a ese grupo de personas en cuanto a protección de pago de salarios íntegros y prestaciones accesorias es una situación compleja pero bueno y que se sugiere para efecto de poder Luis y poder concluir con este punto efectivamente poderlo dejar por escrito mediante la firma de un convenio para validación de lo que pueda venir el día de mañana perfecto bueno pues muchísimas gracias Daniel Rolando licenciados muy interesante la charla del día de hoy les agradecemos su tiempo y su compromiso también a nuestros asistentes les agradecemos mucho el favor de su atención el miércoles el miércoles no es el 4 es el 6 de mayo es pasado mañana a las 11 y media tenemos el siguiente webinar se pueden registrar en el en el en el en el link que está marcado ahí y pues les agradecemos nuevamente el favor de su asistencia muchísimas gracias Rolando Daniel este estamos a la orden y a todos muchas gracias por el favor de su asistencia y aquí nos vemos pasado mañana de forma extraordinaria luego regresaremos de vuelta a nuestro ciclo normal de un webinar por semana muchísimas gracias a todos por su atención y gracias gracias